IU con Love is All gana su primer win en el M Countdown. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Tremenda victoria de IU en el initial show o programa musical M Countdown transmitido este día jueves 1 de febrero del año 2024 y hace apenas unas horas. Y es que después de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que tenemos en el K-Pop en estos momentos al finalizar se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión del M Countdown las cuales eran las siguientes. IU con su mega éxito Love is All y la chica de Ailey con su exitazo Wife. Vaya nominaciones que tuvimos en esta semana o sea logrando IU colocarse en la posición número 1 del programa al obtener 7443 puntos dejando Ailey en la posición 2 con 6305 puntos. De esta manera IU logra su primer win en el initial show con Love is All y al mismo tiempo consigue su primer win de esta semana. También es importante mencionar que con esa win o victoria IU consigue su win número 97 en el initial show y siendo precisamente en el M Countdown en donde ha conseguido 7 de estas victorias en sus 15 años de carrera. Si analizamos el termómetro del initial show encontramos que con este win IU se convierte en el segundo acto de K-Pop que ha logrado una victoria en los programas musicales coreanos de esta semana. Recordemos que el día de ayer miércoles los chicos de EPNE lograron ganar el primer win de su carrera en The Show Champion con su temazo Ugly mientras que el día de hoy jueves IU se ha colocado en la posición 1 en el M Countdown transmitido hace apenas unas horas. Y es que definitivamente que Love is All está haciendo un auténtico mega éxito para esta chica ya que este single le está colocando en lo más alto de todos los shows musicales a nivel internacional y al mismo tiempo está colocando a IU en una de las mejores solistas en estos momentos. Y es que se ve que IU está teniendo el apoyo total de todos sus hardtags y sus star candy y que está colocando a IU en la cima del mundo de la música en estos momentos. Personalmente, Love is All de IU es mi tema favorito del K-Pop el día de hoy que ya ha reproducido mil veces y ha hecho explotar mi plataforma digital, o sea. Y es que Love is All de IU ha sido la canción que ha hecho llorar a toda Corea en este año del 2024. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.